Olé, olé, compañero Luis, olé Lloro, porque yo nunca había llorado Oh, 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 ay, que yo quiero hartarme de llorar Y yo lloro como lloran los niños Porque cada día yo te quiero más Yo voy a perder el sentido Oh, 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 oh ¡Eso es! ¡Ale! 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 Si Dios me diera a mi hermano ¡Ay! ¡Cómo se lo dio a la muerte! ¡Ay! 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 ¿Quién me estorba a mi hermano? a creerte si a mí me diera adiós el más toco ay 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 ay